A continuación, tenemos la presentación de la alumna Virginia Gaona Reyes, con su tema Margarita Maza, Ejemplo Valeroso de Mujeres Mexicanas. Honorable Jurado Calificador, respetables maestros, compañeros, público que me escucha, vengo ante esta tribuna de elocuencia a disertar el tema Margarita Maza, Ejemplo Valeroso de Mujeres Mexicanas. La mujer de todos los tiempos y de todos los pueblos ha sido motivo de inspiración de la humanidad, pero hoy, más que nunca, observamos con gran atención cómo valerosas mujeres han impulsado los destinos de nuestra patria. Miren que, miren que quien afirma que la mujer es el sexo débil. Miren que quien afirma que la mujer es un ser inferior. Falta la verdad quien afirma que la mujer es de cabellos largos e ideas cortas. Quienes se han atrevido a decir tan temeralmente adentro de las afirmaciones. No conocieron la gran inteligencia e inquebrantable voluntad de Sor Juana Inés de la Cruz. El valor de Juana de Arco, la decisión de José Martínez de Domínguez o la fortaleza de Doña Margarita Maza de Juárez. La niña Margarita Eustaquia Maza Parada nació el 29 de marzo de 1826 en la ciudad de Oaxaca. Fue la menor de cuatro hijos. Su educación fue muy cuidadosa, cimentada entre los más altos principios morales y entre sus cualidades destaca el amor de la justicia y una repulsión exagerada por la mentira. Los padres de Margarita, Don Antonio Maza y Petra Parada acogieron a un niño indígena que no hablaba español. Ese niño era Don Benito Pablo Juárez García, a quien le dio once hijos. Benito Pablo hace la carrera de abogado, se convierte en un intelectual, siento a un estudiante, incursiona en la política, se prepara día a día y es objeto de comentarios crecientes y de escándalos por sus ideas avanzadas. Margarita lo sigue con admiración y abnegado fervor en todo lo que él hace, lo cual se traduce un gran amor. Así nació aquel y único gran amor que enlazó sus vidas. Juárez, hombre de 37 años de edad, de finas maneras y elegante vestir. Ella, una jovencita de 17 primaveras, este matrimonio rompe con un mundo de prejuicios raciales, de compromisos económicos y de situaciones desiguales. La lealtad y fortaleza de Margarita Maza de Juárez dejaron un legado a la mujer actual, mujer de todos los tiempos, fortaleza perenne, que edifica naciones. Solo madre, solo esposa, ser el ser que conlleva cumplir con el cometido de las mujeres de antaño, destino manifiesto de nuestra patria, trabajar para la nación, libertad y autonomía, procurar la paz de tu familia y tu pueblo, y así habrás luchado y defendido la soberanía del país. Mexicanos y mexicanas, tú tienes la capacidad de organización y puedes impulsar a nuestro México, un país grandioso, al servicio de nuestra patria. Hasta el último segundo, cada uno en su trinchera. Todos somos responsables de los destinos de nuestra patria. Viva la mujer mexicana, viva Margarita Maza de Juárez, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!